Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el evangelio de hoy, viernes 22 de enero, nos muestra cómo Jesús llama a sus discípulos, constituye el grupo de los doce. Qué interesante esto porque los constituye para predicar y una segunda cosa, expulsar a los demonios. Porque demonio significa el padre de la mentira, que nos hace ver las mentiras como verdades. Hoy día que en todo el mundo de la ideología que se nos quiere mostrar cuál es la concepción verdadera del hombre, con todas estas ideologías tan perversas que el ser humano puede matarse cuando se le da la gana, cuando se está gestando o cuando está viejo, ¿cierto? No sirve, chao. Ideologías que se nos van colando por los huesos de nuestra sociedad y a veces no nos damos cuenta. En la iglesia igual. Por eso es vital pedirle al Señor que nos ayude a identificar el mal para expulsar a estos demonios. No quedarnos así como tan de brazos cruzados, no total, no nos da lo mismo esta oportunidad que tenemos en Chile de poder redactar una nueva constitución, pero ojalá poder expulsar demonios ideológicos que hacen tanto mal y que pervierten al ser humano. Y eso no nos hace valorarnos como personas. Por eso Dios nos llama para ejercer esta labor de anunciar al Señor, denunciar las cosas que no son convenientes para el ser humano y como el Señor llama también incluso a Judas, que después lo traiciona, nos dice el Evangelio. Bueno, como también lo perdone. Qué interesante esto, porque eso significa sacar demonios, no quedarnos en odio, sino que aquel que no hace mal, hacerlo como Jesús, amar y perdonar. Que el Señor les bendiga y que podamos realizar estos gestos. Tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!